Horrenda muerte halló el agente policial Kennedy Gamboa Solórzano luego de que fuera embestido por un vehículo y su cuerpo arrastrado por varios metros a un costado de la vía de evitamiento que conduce a la Sierra Liberteña en horas de la madrugada. El accidente se registró en la urbanización Villa de los Contadores. La víctima se desplazaba a bordo de su motocicleta de placa 9409-6P, la misma que terminó debajo de un árbol y el casco de seguridad suspendido entre las ramas. A escasos 10 metros, el cuerpo del infortunado hombre estaba en medio de un basura. La otra unidad involucrada en el accidente, según los testigos, sería un tráiler cuyo conductor se dio a la fuga. Al lugar llegaron los agentes de la comisaría de Ayacucho para las diligencias de ley. Informaron que Kennedy Gamboa, natural de Piura, el año pasado egresó de la escuela de suboficiales de la policía y que actualmente elaboraba en el penal el milagro. Estaba de vacaciones. En un inicio, los agentes de Serenazgo, quienes fueron los primeros en llegar al lugar de la tragedia, informaron que se trataba de un asesinato. Esta versión fue desmentida por el comando policial. ¡Gracias por ver el video!